Me preocupan las FARC envilletadas, apoyando candidatos y comprando conciencias. ¿Pero a qué candidato va a aceptar el apoyo de las FARC? ¿O cree usted que va a ser soterrado? ¿Y tú crees que van a decirle a un candidato, vamos a hablar en el programa de Vicky Dávila y le vamos a decir que te vamos a entregar 100 millones de dólares? Obvio que todo eso va a ser subrepticio, Vicky, eso nada va a ser público. Las FARC, como son unos empresarios ahora poderosos con partido político, tienen platita en efectivo, no hay trazabilidad bancaria, no se sabe de dónde sale el billete, pueden financiar al candidato que sea. Y a la pobre gente que está en las regiones y que no tiene que comer, le toca vender el voto, hermano, porque no hay de otra. ¿Cómo alimenta a sus hijos? Y allí es donde está el peligro con la FARC. Y allí es donde el país está con una venda en los ojos que no ha querido entender y que no ha querido quitarse. Y no importa, veamos de las ilusiones. Las ilusiones, las ilusiones son terribles. Son terribles cuando terminan en episodios como el que acabo de describir. Y yo vislumbro un episodio así para Colombia si esto no da un giro en el año 2018 en las elecciones. Y la consigna debe ser muy clara. La consigna debe ser muy clara. Atravesársele por la vía democrática como corresponde a todo aquello que vuela a FARC y a izquierda. Y hacer un bloque de centro-derecha que contenga el avance de ese comunismo trasnochado que nos quieren imponer a los coñazos en Colombia. Y que no vamos a permitir.